¿Cómo quieres que te olvide? Si ya no estás, en mi lugar, en mi rincón escucho tu voz En cada letra estás plasmada, y en el rincón de mi almohada Y en la foto de mi habitación ¿Cómo quieres que te olvide? Si ya no estás, si otro hombre está ocupando mi lugar Si aunque lo veo y no lo entiendo, y aunque lo sé y no lo acepto Tan solo déjame llorar Tan solo déjame llorar Por ti, porque entiendo que sin ti no puedo vivir Porque me cuesta aceptar que solo soy tu amigo y nada más Déjame llorar Tan solo déjame llorar Déjame sentir que sigo soñando contigo y nada más Pues aunque beses otros labios, te juro que en mi siente tú te quedarás Porque comprendo que llegué muy tarde Y me duele todavía mirarte Amiga Nada más Tan solo déjame llorar Por ti, porque entiendo que sin ti no puedo vivir Porque me cuesta aceptar que solo soy tu amigo y nada más Déjame llorar Por ti, porque entiendo que sin ti no puedo vivir Porque me cuesta aceptar que solo soy tu amigo y nada más Déjame llorar Tan solo déjame llorar